Pesos e incluso en menos de 200 pesos, parece imposible, pero no lo es. El gran problema es que muchas de ellas están vencidas y los productos, ojo, no tienen registro. Expertos advierten que pueden causar alergias e incluso la pérdida del cabello. Compraría este, porque visualmente es más atractivo. Le da calidad de color profesional. Esta o esta. Realmente se ve más confiable por el packaging en realidad. Y bueno, las dos son de Italia. El flamenco sí me gusta. Creo que una vez lo usé para una decoloración cuando tenía el pelo turquesa. Lo que ellas desconocen es que son productos de bajo costo. Algunos comprados en la calle a vendedores ambulantes. A simple vista una tintura completa que cuenta incluso con instrucciones y precauciones. Pero una vez más se cumple el dicho que lo barato cuesta caro y en esta nota le contaremos por qué. Pero eso no te decolora, es como que te lo tiene. ¿Se lo puedo aplicar a una niña, por ejemplo, la cabeza? ¿Te gusta, sí? No pasa nada, en verdad. No pasa nada. Ya. Productos que nos aseguran son de calidad. No pasa nada si se lo aplicamos a un menor. Eso dicen en la calle. Lo que más sorprende es el precio al que los venden. Oye, ¿y lo vendís por unidad? No, el paquete sale nunca. ¿El paquete? Así de barato, seis productos de tintura en mil pesos. Es decir, pagamos menos de 200 pesos por cada unidad. Otros los compramos en comercios establecidos, donde incluso nos dieron boleta por uno de ellos. No pagamos más de 2 mil pesos por estos productos. Aún así, nadie nos asegura que el precio signifique calidad. Hola, soy Paulina Delgado. Soy estilista y colorista del Salón Caru y Belleza y Bienestar. Hoy día vamos a poner a prueba lo que es algunas tinturas en cabello natural. Cuatro tinturas que pusimos a prueba. Los aplicamos con las indicaciones que aparecen en el empaque de cada producto. Y en media hora tendríamos resultados. Pero antes de conocerlos, nos dimos cuenta que los productos Lucky Lily que compramos en la calle estaban vencidos. Además, Paulina nos alertó la falta de información. Debe salir un número de mezcla. Por ejemplo, hay unas que dicen 1 más 1, 1 más 1, 1 más 1,5, 1 más 2. Y eso es, voy a saber cómo mezclar la tintura. Por ejemplo, si es 1 más 1, hago 10 gramos de esta más 10 gramos de esa. Pero no aparece nada. Falta de información sumada a lo que ocurrió a los pocos minutos de aplicar las tinturas. Eso no debería pasar, el pigmento debería ser más fuerte. Eso es porque la tintura o está vencida o es mala nomás. Y los resultados a la vista. Con la tintura marca flamenco, el color quedó varios tonos más abajo de lo esperado. Eso podría ser porque quizás faltó más decoloración. El Lucky Lily de fantasía, como vio en el proceso, se hizo grumo y por ende el tono tampoco tomó. El siguiente producto de la misma marca, Lucky Lily, podríamos decir que cumplió su función y no dejó con daño el cabello. Mientras que el Flower Secret, según la especialista, quedó pajoso sobre el pelo y con partes sin pigmentación. Aunque también nos alerta sobre productos que no cuentan con la certificación adecuada. Se puede quemar el cuero cabelludo, se puede caer el cabello, porque obviamente va a afectar al folículo que nosotros tenemos. Analizamos sus certificaciones de ISP y adivinen, ninguna es la adecuada. Incluso el producto marca flamenco aparece registrado como una mascarilla facial. Mientras que la marca Lucky Lily tiene registrado solo sus tinturas en color negro, pese a que están siendo comercializadas en diferentes tonos. Flower Secret, por su parte, tiene registrada solo el agua oxigenada de este producto y con el nombre de la distribuidora. Según el ISP, todas caerían en la categoría de falsificación. Nosotros podemos tomar medidas sanitarias inmediatas a través de un acta o bien enviarlos a sumario sanitario. Y en el sumario sanitario vienen asociadas multas que pueden ir desde cero a mil UTM. Es decir, más de 64 millones de pesos y algo aún más importante para quien los compra. Si compramos un producto que no estamos seguros de que esté autorizado, que no arriesgamos a que el producto no tenga ingredientes permitidos, porque nunca fue autorizado con los ingredientes que tiene. Entonces eso puede traer problemas graves o no graves a la salud. Fuimos en busca de las empresas a cargo de estas marcas. En el caso de Lucky Lily no se respondieron mediante un abogado que efectivamente cuenta con el registro en color negro, pero que están en vías del proceso del resto de los productos. No se refirieron a la venta de productos que no tienen inscripción ISP. Además, aseguraron haber sido víctimas de diversos hurtos en sus bodegas, por lo que no descartan que los productos estén siendo comercializados de forma ilegal. Con los distribuidores de las otras dos marcas ocurrió lo siguiente. Esto entra en la categoría de falsificación, en no tener correctamente asociados los productos a la marca que ustedes venden, que es Flower Secret. Pero tampoco me consta un trabajo que no lo estoy poniendo en duda, pero mayormente yo me quedo con eso. Ok, ya. Eso está registrado ya. ¿Está registrado? Sí. ¿Pero ese registro no aparece en la página? ¿No me van a dar respuesta? Sí. Es que yo no sé. ¿Pero me acabas de decir que esto está registrado? No, no. Además, les mandamos mail e intentamos comunicarnos vía telefónica, pero no obtuvimos respuesta. Según los expertos, lo más complejo son las alergias que podrían producirse por utilizar productos falsificados y vencidos. A nivel mundial, el 38% de la población ha sufrido estas consecuencias. Con los productos falsificados o que uno puede comprar en cualquier lugar, uno no sabe lo que se está poniendo. Entonces, muchos de estos componentes que generan alergia pueden estar en concentraciones que nosotros no tenemos idea y que generan más frecuentemente reacciones adversas. Pruebas de sensibilidad sobre la piel podrían ayudar en gran medida a evitar consecuencias nocivas para la salud. Pero sobre todo el autocuidado. Muchas veces lo barato cuesta caro y en este caso quedó más que demostrado.